Huracán Fiona deja más de 3 millones de personas sin electricidad, esto en Puerto Rico. El fenómeno natural causa inundaciones catastróficas, mientras se dirige a República Dominicana. La tormenta tropical Fiona se convirtió ese domingo en un huracán y provocó un apagón general en Puerto Rico, afectando a más de 3,3 millones de personas. Así lo informó la empresa encargada de la transmisión de electricidad Luma Energy, que adelantó que el restablecimiento total del servicio puede tardar varios días. La compañía eléctrica explicó que el sistema se había desconectado cuando los vientos alcanzaron los 140 kilómetros por hora. El huracán Fiona tocó tierra ese domingo a lo largo del extremo sur oeste de la costa de Puerto Rico, cerca a la punta Tocón, a las 3.20 de la tarde, hora local. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.